Ahí está. Un lugar mejor, con una je правда Aunque hay que atraparlos Cómo hice para ser siempre el mejor Con Chote Tu el veí 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 Tengo que ser siempre el mejor, porque no hay más Atraparnos mi prueba es, entrenarnos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que ser solo yo, nuestro destino así es Pokémon real, algo es el mundo por salvar Y a lograr, nuestro baño vencerá Enseñaré y tú también, Pokémon Atrapalos ya, Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!